... Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León... ...ha firmado un convenio de colaboración con José Ignacio Gorí Golzarri... ...presidente de Bankia, dirigido a mejorar la calidad de la formación profesional... ...en Castilla y León. El acercamiento cada vez más estrecho entre las empresas radicadas en Castilla y León... ...y los centros donde se imparte formación profesional... ...tiene una importancia extraordinaria que quiero destacar... ...pues favorece el objetivo esencial del aumento de la empleabilidad... ...de estas enseñanzas, al mismo tiempo que proporciona un personal... ...específicamente adaptado a las necesidades de nuestro tejido productivo". En Barcelona, Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería... ...ha asistido a la XX edición de la Feria Alimentaria... ...un escaparate único donde mostrar la calidad agroalimentaria de la comunidad... ...con 61 figuras de calidad que agrupan a más de 24.000 explotaciones... ...y 1.400 industrias, convirtiéndose en líder nacional en figuras de calidad... ...todas ellas amparadas bajo tierra de sabor. Castilla y León se queda con un espacio para presentar los productos de calidad... ...que nos coloca en una posición de ventaja competitiva... ...porque nuestra relación con el origen de nuestras materias primas... ...nuestra marca tierra de sabor, nos sitúan en una posición de liderazgo... ...en los alimentos de calidad en esta feria de manera muy extensible. En el marco de la feria se ha presentado la nueva marca de garantía... ...Judión de la Granja, es la séptima figura de calidad de legumbres de la comunidad... ...que se suma a las cinco con indicaciones geográficas protegidas existentes. Aprobado por el Consejo de Gobierno, el proyecto de ley de medidas... ...sobre la rehabilitación, regeneración y renovación urbana... ...y sobre la sostenibilidad, coordinación y simplificación de urbanismo. Con esta norma queremos centrar la atención en la ciudad consolidada... ...en la ciudad existente, actuando a tiempo en los barrios... ...en los que vive más de la mitad de la población, evitando con ello... ...que los espacios más vulnerables entren en un ciclo de deterioro físico y social... ...que les convierta en lugares de exclusión. Y a Burgos ha acudido la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García... ...para inaugurar la exposición Cuerpos de Cera, el arte de la anatomía. Una gran exposición que no tengo ninguna duda... ...que será una exposición que tendrá un gran éxito, una gran repercusión... ...una exposición, sin ninguna duda, desde el trabajo, la ilusión y el rigor científico... ...una exposición que yo considero que va a ser rompedora... ...y a la que auguro un profundo éxito. 40 esculturas anatómicas de cera del siglo XVIII... ...que explican la evolución y singularidades de la especie humana.